¡Hey! ¿Qué tal parceros? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a fichajes y salidas del Atlético Nacional. Antes de comenzar les recuerdo suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna de nuestras publicaciones. Y bueno, verdolagas, primeramente comenzamos informándoles que hace unas pocas horas Nacional Oficial en sus redes sociales oficializó la llegada del defensa central argentino Emanuel Olivera. El jugador de 30 años llega procedente del Colón de Santa Fe, en donde en el 2020 disputó un total de 20 partidos, teniendo un buen rendimiento. Su actuación más destacada con el equipo rojinegro fue en la Copa Sudamericana, en donde avanzaron hasta la final y la perdieron con Independiente del Valle. El deportista argentino fue uno de los más destacados en este compromiso. El periodista John Hill en sus redes sociales informó que el jugador llega al Atlético Nacional con un contrato vigente hasta el año 2023. En su estadía en el equipo verde, el argentino estará portando la dorsal número 18, dorsal que llevaba anteriormente el defensa Jorge Segura, a quien actualmente se le está buscando equipo en el fútbol colombiano. Con la confirmación de Olivera como nuevo refuerzo del Atlético Nacional, el equipo paisa cierra el libro de contrataciones para esta primera temporada del 2021, confirmándose así la llegada de Anovis Vanguero, Jonathan Marulanda, Michael Chacón y el delantero Jonathan Alves. Estas son las cinco contrataciones que tiene el verde para afrontar la Copa Libertadores y la Liga Colombiana. Con el nuevo defensa argentino, el verde consolida una defensa sólida para esta temporada, asegurándose con Jonathan Marulanda, Nicolás Hernández, Jason Perea, los juveniles Brian Córdoba, Juan David Cabal y Gerson Mosquera. Y con la experiencia de Anovis Vanguero, quienes seguramente aportarán el buen desarrollo de esta zona del campo y le darán más seguridad al Atlético Nacional. Y bueno, verdolagas, esto fue todo por el momento. Les recuerdo suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna de nuestras publicaciones. Los invito a que estén muy pendientes porque en las próximas horas estaremos subiendo un nuevo video. Y sin nada más que decir, nos vemos en una próxima ocasión y todo bien, parceros.